¡Ey! ¡Veis el tiquitiquití! ¡Que comienza! ¡Fortins! En el programa de hoy vamos a estar conociendo a Aleix Febas. ¿Qué tal Aleix? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, contento de estar aquí con vosotros. Nosotros contentos de que hayas venido. Aleix, explícanos un poquito, ubícanos para esa gente que no te conozca. Preséntate, ¿quién es Aleix Febas? Bueno, soy Aleix Febas Pérez, nacido en Lleida. Más bien, soy de un pueblo llamado Almaselles, que todos conoceréis la gente de ahí. Y bueno, soy futbolista, ahora mismo estoy jugando en el Málaga, en la segunda división de aquí de España. Y he pasado por clubes como en la cantera del Madrid, he jugado también en el Zaragoza, Albacete, llegando a debutar en Mallorca en primera división. Y como he dicho antes, pues ahora pertenezco al Málaga. Y a ver, ahora vamos a ponernos, ahora vamos a especificar un poquito más, pero empezamos un poquito por tus inicios. ¿Cómo y cuándo fue tu primera toma de contacto con el balón? Pues no lo recuerdo porque era pequeño, pero recuerdo que fue por mi padre, porque mi padre era además el presidente del club de mi pueblo, que era el EFAC Almasselles, y siempre había sido muy futbolero. Yo nací, ya me compró camisetas de jugar, y la verdad que fue por él. Yo de pequeño, pequeño, con tres, cuatro años, yo creo que aún no me gustaba. Y un día que fui a verlo al campo, me incitaron un poco a entrar y bueno, pues desde ahí con cinco o seis años, pues ya no me despegué de una pelota. Y mi padre es el más feliz del mundo. Claro, siendo el presidente del club. Y empiezas a jugar en el Almasselles, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy ahí, bueno, hasta Benjamín. Estoy pues, supongo, al final era muy pequeño, pues pre-Benjamín, Benjamín. Benjamín de segundo año me voy al Baisegría, al Carrás, y estoy dos años ahí, Benjamín de segundo año y a Levín de primero. Y bueno, esos fueron inicios de más jovencito. Sí, luego te vas al... Yo pensaba que habrías empezado en el Lleida, no sabía que habías empezado en... O sea, sí que sabía que eres de Almasselles. No, no, no. Sí, ajá. Sí, empecé en el Almasselles, en mi pueblo, y bueno, al final, pues después se pensaban que despuntaban poco. Me fui al Baisegría, que hicimos tener un equipo chulo, encima de la Levín jugamos en preferente. Yo era de primer año y entonces ya me ficha el Lleida de Alevín de segundo año División d'Honor y estoy Alevín de segundo año en el Lleida División d'Honor, que ahí también tengo la opción de que voy con la selección catalana y soy campeón de España de las autonómicas y estoy Alevín de segundo año infantil de primer año y infantil de segundo ya me ficha el Real Madrid. Sí, porque te ficha el Madrid en 2009. ¿Me puedes contar un poquito ese proceso de cómo te ficha el Madrid o de cómo te llega a ti que te va a fichar el Madrid y tal? Sí, yo, bueno, como te he dicho, es el año de infantil de primer año, yo tenía 12 años, era un renacuajo, era muy pequeño y me lo dijeron mis padres. Yo sabía que, bueno, iban a ver los partidos del Lleida, había un jugador en Lleida del Real Madrid, de la zona de Lleida que se llamaba López, que López Mayorusa le llamaba yo y, bueno, siempre a mi padre le decía que le gustaba mucho y tal y al final llamó al scouting de toda Cataluña del Real Madrid, que se llamaba Romero en aquel entonces, que ya no está en el Real Madrid trabajando y mis padres me contactaron con mis padres, mis padres pues tardaron un tiempo hasta sin mirarlo para contármelo. Me acuerdo que yo me fui hasta de unos campamentos y me lo dejaron caer antes de irme y ya cuando llegué pues me lo acabaron de confirmar y, bueno, la verdad que fue chocante, ¿no? Para mí, al final era un niño de 12 años salir tan joven de casa, pues la primera impresión fue bastante chocante y de miedo, sinceramente. Porque por lo que me estás comentando, entiendo que tú no sabías que tenías algún ojeador en los partidos, porque a veces se corre el humor. No, no, no. Por ejemplo, yo he estado jugando y sí que sé que habían venido ojeadores, no solo haberme vi a mí en concreto, pero sí que sé que venían ojeadores o que en ese partido había ojeadores. Incluso algún ojeador había preguntado que dónde estaba el chico que venía a ver, por ejemplo. Sí, sinceramente yo no me di cuenta en ningún partido, es más, yo me han comentado los ojeadores pues que me han fichado y que luego pues he tenido contactos con ellos, ¿no? Porque al final pues siempre hay que ser agradecido. Pero siempre me han comentado que la primera vez que me vieron jugar no vinieron a verme a mí, que vinieron a ver, no sé si te acuerdas tú al final, Luis Salí se llamaba. Sí, sí. Sí, pues vinieron a ver a Luis Salí que jugaba en el infantil y yo en el Alevín, y el Alevín jugaba antes que el infantil. Y bueno, eso que llegaron antes al partido, empezaron a ver el Alevín y dijeron, hostia, este juega bien. Y bueno, a partir de ahí me siguieron la pista por lo que me dicen y como te he dicho, yo nunca supe del interés ni de que me estaban siguiendo hasta que de repente me dijeron que me quería el Real Madrid y así empezó todo. Porque yo, de hecho, yo creo que es mejor porque si no a lo mejor tú jugarías con 12-13 añitos, a lo mejor juegas con presión extra, si sabes que te están viendo para ficharte al Madrid. Sí, totalmente de acuerdo. Y más cuando, como tú dices, tienes 12-13 años, que eres un niño y que son cosas que a lo mejor no sabes cómo gestionar y ahora sería diferente, pero sí que es verdad que cuando eres tan joven, pues eso es jodido. Y porque tú has dicho que tu padre era el presidente del Almaselles cuando tú empiezas, pero ¿venías de familia de futbolistas o nunca había habido algún futbolista en tu familia? O sea, entiendo que a lo mejor se jugaba más de forma amateur, a lo mejor lo había jugado de pequeño. Sí, mi padre, bueno, a ver, mi padre dejó de ser presidente cuando yo empecé a jugar en el Almaselles. Cuando yo empecé, pues dijo, pues lo dejó y aparte él dice eso. Yo no sé si es verdad que como vio que podía tener futuro y tal, pues no quiso estar involucrado en este mundo y tal. Y bueno, pues se dejó, lo dejó un poco de lado y él fue futbolista pero a nivel amateur, ha jugado en la selección de Lleida, pues de pequeño y tal. Y dicen que la verdad que ha jugado muy bien y que yo me parezco un poco a él jugando, pero bueno, más a nivel amateur. Y ahora te sigue tu hermano, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha estado en el Lleida, ahora ha firmado por el Levante y bien, la verdad que contento y a ver si sigue por buena línea. Sí, por cierto, un saludito desde aquí y enhorabuena por el fichaje. Yo cuando lo ficharon, como por un momento pensé que iba a jugar contra ti. O sea, claro, no pensé directamente en la cantera, pero dije... Sí, ojalá, ojalá tenga la oportunidad de jugar contra mí. Hizo la primera parte de la pretemporada con el primer equipo y bueno, la verdad que han apostado fuerte por el Levante y la verdad que está muy contento. Pues muchos éxitos, le mandamos un saludito desde aquí, Joel, que tengas mucha suerte en el futuro. Y ahora hablamos, o sea, nos situamos un poquito tema 2009, ¿vale? Fichas por el Madrid, ¿sí? Ah, sí. Se hizo como muy viral, ¿vale? Unas declaraciones de Pedri, de que tuvo que pasar como unas pruebas de nivel, ¿vale? Tú, al ya haberte visto mucho en los jugadores, ¿pasas alguna prueba de nivel? ¿No tienes que pasar pruebas de nivel o algo parecido? No, no, yo ya cuando voy a Madrid es para firmar. Sí que es verdad que voy a ver las instalaciones antes, pero a modo de que ellos me lo enseñaban para que yo decidiera el quedarme ahí, ¿no? Y yo fui ya a firmar. Bueno, ¿me puedes hablar un poquito de tu paso por el Madrid y más concretamente de la fábrica? Porque el Madrid sí que lo tengo como más situado, pero la fábrica no... Sí, 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 bueno. Los inicios, la verdad que muy, muy duros. Al final, pues con 13 años me fui solo para Madrid y yo, al final, pues por ser de Lleida, el castellano al ser tan pequeño, pues no lo denominaba muy bien porque yo, pues con mis padres, mis amigos, mi familia, hablaba catalán con todos. Y la verdad que fue un proceso duro al empezar a lavarte tú la ropa, a ser independiente, cuando los niños de tu edad, pues a lo mejor están en otras cosas, ¿no? Como le tocaría a un niño. Sí, sí, claro. Y aprendes a pasos agigantados, te haces hombre porque no te queda otra, a base de palos también, pero como te digo, los primeros meses muy, muy duros hasta que te vas adaptando, te vas independizando, haciéndote a ti mismo, madurando mucho. Y es una de las cosas que me llevo, ¿no? Todo el aprendizaje que he tenido. Y la verdad que estoy muy orgulloso y muy contento de mi etapa en la fábrica porque puedo decir que siempre me ha ido bien en categorías inferiores. Pues he tenido la suerte de que los de mi quinta, pues era de los que parecía que iba bien, que iba con la selección española, o sea que estaba bien valorado, o sea que la verdad que recuerdo muy feliz. Me he hecho gracia porque decías parecía. Sí, no, no parecía, o sea porque tampoco me gusta a mí decírmelo. No, lo entiendo. Y has dicho que, bueno, te como independizaste, ¿vivías con algunos compis tipo literas y tal? Sí, no, si quieres te cuento. Antes, porque ahora ya ha cambiado, estábamos los que éramos de fuera de Madrid, pues al final teníamos que buscar sitio para vivir. Y lo que hacía el Real Madrid es que tenía un convenio con un colegio de Madrid que se llama Sequel Castillo, que es como un colegio que tiene zona de internos también. Es un colegio que tiene internos, pero gente normal también que no tienen por qué ser internos y ir al colegio. Y tenían pues como uno o dos pasillos que ahí estábamos pues los jugadores de Real Madrid, de la cantera, que éramos de fuera, que no éramos de Madrid, que pues éramos de todas partes de España o hasta del extranjero. Pero el último, bueno, ahí eran, recuerdo, habitaciones de dos, de tres, bueno, íbamos a un comedor pues con los del colegio igual, era el comedor del colegio y hacíamos vida ahí. Y sí que es verdad que yo cuando ya, mis últimos años ya de residencia, cuando ya era de los mayores con 17, 18 años, ya es cuando ya hacen la residencia del Real Madrid en Valdebebas. Que ya hacen la decantera en Valdebebas y ya el último año mío de residencia ya lo pasó en la residencia de Valdebebas, que bueno, es como un hotel, como un hotel. La comida muy bien, las cocinas, tienes hasta salas con Playstation, zonas de estudio y luego pues que lo tienes muy a mano para el tema de los campos, o sea que era una pasada. El tema notas, o sea, estudiabas el tema notas, ¿te exigían notas para jugar o algo parecido? Es que lo he escuchado, no sé si es un bulo o un rumor. Sí, no, a ver, al final sí que es verdad que, bueno, pues te lo comentan porque al final también te están formando personas y valores y eso sí que, sobre todo el comportamiento en clase nos lo achacaban mucho. Pero bueno, más que el Real Madrid me lo exigían mis padres, la verdad, mis padres sí que me lo exigían, pero el Real Madrid te exigía que te comportaras bien, tema valores, notas pues tampoco te decían mucho. Porque tus padres entiendo que también para ellos también fue un proceso bastante duro, entiendo, que te fueras de casa en los 12 años, porque no es lo normal. Entiendo que obviamente tus padres fueron como tu apoyo básicamente, pero que para ellos entiendo que también fue duro. Sí, 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 yo creo que fue hasta más duro cuando eres padre y un niño de 12 años que es un niño, pues se te tiene que ir de casa, que es por una cosa buena, pero aunque sea por una cosa buena se tiene que ir de casa, pues yo creo que es duro. Ellos fueron los que me convencieron de que yo fuera para allá porque pues a mí me daba miedo al ser tan pequeño y estar sin ellos. Me convencieron ellos, pero bueno, ellos estando peor que yo al decírmelo, pero sabían que era un tren que tenía que coger y ya te digo, ellos lo pasaron peor que yo y todo, aunque yo al principio también lo pasé muy mal, pero ellos sabían que tenía que coger ese tren aunque les fuera casi la vida en ellos y ya te digo, ellos lo pasaron muy mal. Pero bueno, entiendo que ya que hablas de trenes de la vida, entiendo que también siempre que podían aprovechaban para venir a verte, tal, ¿no? Sí, 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 al final vengo de una familia humilde, el tema económico, lo sabes, también eran caros, venían pues si podían una vez al mes, hasta dos, depende del mes, o yo a lo mejor teníamos puente o las vacaciones y podía bajar, pero siempre que podían venían, siempre. Porque tema económico, ha habido como mucho, digamos que claro, no se puede pagar a un niño que es menor, pero sí que se puede ayudar a los padres, ¿no? Sí, 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 también depende del nivel, al final del niño, ¿no? No todos los niños son iguales, aunque siendo tan jóvenes sea un poco, ¿no? Hablar de estas cosas, pero sí, el tema económico, cuando eres tan pequeño, casi no tienes ni ayuda, así que es verdad que estás viviendo, te pagan, digamos, tu formación, porque estás en un colegio y el colegio, pues, es un colegio de los más prestigiosos, tanto de Madrid como de España, y los gastos, pues, te los pagan ellos, pero sí que es verdad que a nivel económico, pues, el tema de viajes, padres, etc., pues, no te ayudan porque eres muy pequeño también. Y hablando ahora de lo que más, que más ha hablado el tema del colegio y todo, cuando tú llegas allí, eres muy pequeñito realmente, ¿qué es lo que más te sorprende? Hombre, yo creo que sobre todo las instalaciones, las instalaciones, no sé si las del colegio o las de Valdez o las del Real Madrid, el colegio donde vivíamos, pues, era un colegio que tenía, yo venía de mi instituto de Almaseyes, y, pues, imagínate, y de repente, pues, te plantas en un colegio que hay internos que van en corbata, que niños van en corbata en traje, que hay una épica, pistas de tenis, pistas de pádel, piscinas, gimnasios, bueno, es otro nivel, y, pues, la del Valdez igual venía de entrenar en Gardeña y de jugar en Gardeña, jugar en campos, en instalaciones que hay 10 campos, piscinas de agua fría, salas de fisios, gimnasios, bueno, sobre todo las instalaciones. Y, cuando llegas, ¿el compañero que más te sorprende? A nivel futbolístico, sí, te refieres, ¿no? Bueno, yo llegué a Infantila y, claro, al final, pues, con los que más convives y juegas, el de mi quinta, el que más me sorprendió y que dije yo, hostia, era Pozo, José Ángel Pozo, que luego se fue al City y ahora está en el Rayo. Oye, sí, 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 la verdad. Y tú, o sea, tú cuando estás en el Madrid, entiendo que eres muy pequeñito y tal, pero tú entiendo que ya más de mayor, ¿te das como cuenta de que tú has nacido para esto, que tú puedes vivir de ello? Sí, la verdad que, si te soy sincero, sí, porque, como te he dicho, en categorías inferiores, pues, me fue muy bien. Del Real Madrid, pues, siempre era de los dos, tres que iba a la selección, que a lo mejor de mi quinta destacaba. Hasta en juvenil, juvenil, cuando yo era de segundo año, me suben con los de un año más, con los de último año, porque, bueno, así lo consideran. Y solo éramos dos de segundo año. Luego paso al Real Madrid C, que es en tercera división, que también éramos dos juveniles y los demás todos ya eran amateurs. Y, como ya te he dicho, siempre tienes eso porque me he considerado muy currante y humilde, pero siempre he creído también en mí. O sea, siempre he creído que podía llegar y la verdad que sí. De hecho, si ahora cojo el móvil y busco a Leisfebas, o sea, a mí me salía que, lo que dices de que eras de los dos, tres que iba a la selección, me salía que eras tipo de los, o sea, sale en Wikipedia, de los talentos más top que había en el momento en la fábrica. Sí, y como ya te digo, puede ser, estaba bien valorado. Como te he dicho, siempre guardo muy buen recuerdo porque he tenido momentos muy pocos de malos. Sobre todo, pues, el principio, la adaptación, el estar solo sin mis padres, pero recuerdo muy, tengo recuerdos muy bonitos, aunque también duros. Sí, y eso, un niño de 12, 13 años, ¿cómo gestiona eso? Entiendo que antes tampoco, tema teléfono, también no puedes hablar como ahora, que ahora, a lo mejor un niño de 12, 13 años, pues llama a sus padres y habla más con sus padres y tal. ¿Cómo supiste gestionar eso? ¿Cómo lo llevaste? Sí, yo me acuerdo que me tuve que comprar un móvil para ir a Madrid porque no tenía y, bueno, pues mis padres tuvimos que ir a comprarme un móvil para poder hablar con ellos y me acuerdo que después de entrenar cada día, pues les llamaba, pues, qué tal había ido el colegio, las clases, el entrenamiento. Y, bueno, el tema de gestión, pues, complicado. Sobre todo al principio, como tú has dicho, no había WhatsApp, llamábamos poco y, sobre todo, al principio. Duro porque no estás hecho a estar sin tus padres, sí que es verdad que a los meses y al año, pues, te ayuda porque maduras mucho más rápido y, como te he dicho antes, pues eres mucho más independiente y cuando vas al pueblo, pues, ves que tus amigos, pues, a lo mejor están en otra época porque tú has tenido que aprender a hacer de palos y de estar solo. Sí, sí, y básicamente maduras antes. Sí, sí, sí. Bueno, así lo considero yo. Repasando tu paso por la fábrica otra vez, dime tu mejor gol. Yo creo que yo sé el que más me ha gustado a mí que haya visto yo. Hay dos, muy famosos. Bueno, famosos. Aquí, si quieres, me puedes decir el mejor gol de tu carrera directamente, ¿eh? Pero... No, 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 te diría... Hay uno que yo he visto... Contra el Corcón. Sería uno contra el Corcón B. Tú estarás pensando de la UEFA Youth League de fuera al área, ¿no? Sí, porque he visto la narración. Sí, no, esto... Sí, sí. ¡Aleís! ¡Aleís! Ese es más espectacular, pero el otro me parece mejor gol a nivel de jugada. Contra el Corcón B cuando estaba en el Real Madrid C en tercera división. Era en tercera división. Que bueno, cojo el balón en medio campo y regateo a tres desde medio campo y marco. Y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de ese gol. Me he visto los típicos high-class y tal. Si tú tuvieras que definir como futbolista, ¿cómo te definirías? Uf. O sea, si por ejemplo alguien nunca ha visto fútbol. Competití. Competitivo, con muy buen cambio de ritmo, que rompo muy bien líneas y trabajador. Sobre todo yo viendo vídeos y viendo recopilaciones, etcétera, y algún partito que me he visto y he visto que el cambio de ritmo que tienes... Sí, sí, bueno, siempre es lo que más destacan de mí, como rompo líneas, etcétera. Siempre ha sido una característica mía que siempre lo he tenido. En el año 2016, ¿vale? Sí. Bueno, exactamente no sé si el 2016, corrígeme. ¿Tú llegas a tener a Zidane como entrenador? Yo lo tengo en mi primer año de Castilla. Sí, porque por eso te lo iba a decir, yo lo tenía presente, pero a lo mejor he dicho, como has hablado del 2014, me he liado y a lo mejor... Tú tienes a Zidane como entrenador, pero es en sus inicios, Zidane no había entrenado nunca aún. Sí, yo creo que era su segundo año. Él estuvo un año y medio, yo creo, en el Castilla. Pues el medio último que estuvo, lo tuve yo, que es cuando ya sube él al primer equipo y coge el relevo en el Castilla, Ramis. Sí, y luego es cuando gana las Champions, el Madrid. Sí, sí, sí. Él está como segundo, entiendo. ¿Tú cuando llegas al vestuario...? No, no, no. Él en el Castilla está de primer entrenador. No, pero digo, luego has dicho que cuando él sube al Madrid. No, no, él sube al primer equipo como primer entrenador, ya. Ah, vale. Primero estaba como segundo, luego baja al Castilla y luego sube al primero, cierto, cierto. Eso es, eso es. Y tú cuando llegas al vestuario, bueno, cuando te suben al Castilla y sabes que el entrador es Zidane, entiendo que te impacta un poco, ¿no? Sí, impacta e impone. Al final un jugador como ha sido Zidane, tenerlo de entrenador, pues... Solo con su presencia, pues, se hace respetar y la verdad que sí, que impone mucho. ¿Os daba alguna clase o algo o no? Eran entrenadores bastante callados, que manejaban muy bien la gestión del grupo, ya te digo. No era un entrenador de muchas palabras, pero de las pocas que decía, era bastante directo. Sí, lo que más destacan de Zidane es la gestión del grupo que tiene, la verdad. Entiendo que también, claro, impone el futbolista que es y la gente ya le tiene respeto y eso le ayuda aún. Sí, sí, sí. Entiendo como... Sí, ha respondido a la perfección a la pregunta, sí, sí, total. Y, respóndeme, ¿crees que existe la flor de Zidane? No, no creo que existiera, porque, bueno, tantas no es casualidad, pero sí que es verdad que, bueno, que los jugadores esos son muy buenos también. Sí, bueno, claro, es como que se mezcla todo realmente. Ahí yo entiendo que no es flor, si Zidane hace un cambio realmente es porque la consideró con su staff técnico o con el segundo que tenía que hacer el cambio. No hace el cambio y, como ha hecho el cambio, pues es la flor. Lo que pasa es que, bueno, que entiendo que el Madrid remontó muchos partidos en el último minuto y, bueno, entonces, pues hablaron más de la flor de Zidane. Pero, bueno, ese fue Zidane y ha seguido pasando. Al final es un poco la ADN del Real Madrid. Sí, la verdad, la verdad es que si yo como culé me toca pasarlo un poquito peor. ¿Me has hablado de las instalaciones que había gimnasio, piscina, etcétera? Sí. Bueno, me puedes hablar más de, bueno, pero entiendo que de pequeño, pues, era un poco más ligero o tal, pero ahora ya más de mayor. Tema entreno, tema gimnasio, disciplina, ¿cómo lo llevas, Aleix? Bien, yo creo que he tenido la suerte que siempre he sido también, yo he sido siempre muy disciplinado. Ya desde pequeño he sido muy maduro. Si me tenía que levantar para estudiar me levantaba. Siempre he sido muy disciplinado y siempre he llevado bien el trabajo. También luego he tenido mucha suerte en tema de lesiones y no creo que me haya perdido muchos entrenamientos en mi carrera. Y, bien, la verdad es que lo llevo bien. Al final también no soy un chico que me guste mucho, pues, lo típico, salir de fiesta, etcétera. Entonces, pues, no se te hace tan duro, ¿no? El tema entrenamientos, las pretemporadas. Sí. Lo he llevado siempre bien. Bueno, y además entiendo que como futbolista, si sales de fiesta, al final, bueno, y bueno, más, entiendo que de pequeño, pues, te conoce menos gente, pero ya más a tu nivel. Y sales de fiesta, entiendo que, bueno, pues, que te pueden, no sé, la gente te puede sacar fotos ahora con TikTok, bueno, ahora con las redes sociales y alguien te... Que a lo mejor si es solo para hacer una foto, pero hay veces que graban y entiendo que no es del todo cómodo, aunque entiendo que con tus amigos y tal, pues, claro, hombre. Sí, 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 totalmente. Antes, como tú dices, pues, no había ni redes sociales ni nada y era más difícil, ¿no? Sobre todo mis primeros años del Castilla ya he empezado a ver y tal, pero cuando somos, cuando la época del Castilla, sobre todo, pues, puede ser la más peligrosa cuando eres pequeño, eres aún casi un adolescente con 18, 19 años y te crees, pues, que tienes dinero, juegas en el Real Madrid, pues, eso te puede confundir un poco. Y yo creo que en ese sentido, pues, siempre lo he llevado bien. Porque entiendo, bueno, y además jugando en el Madrid y tema del dinero, Madrid y tal, la repercusión que tienes y a lo mejor si alguien te sube, puedes ir con el ego muy subido o tenértelo muy, como has dicho, bueno, tenértelo como muy crecido, muy subido. Creído. Sí, muy creído, exacto. Sí. No, dime. No, 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 que sí, estoy totalmente de acuerdo, sí, sí. Entiendo que a ti, tus padres también, como has dicho que venías de familia humilde y tal, entiendo que, pues, que no era el caso y que tú, pues, estabas centrado y has dicho disciplina y tú centrado y creyendo en ti. Sí, yo creo que es la base de todo, ¿no? El tener unos valores y unos principios que te han inculcado tu familia, tus padres, tus tutores, tus tutores también que tienes ahí en el Real Madrid. Y tengo la suerte esa, que yo creo que he sabido llevarlo todo también gracias a mis padres por lo que me han inculcado, lo pesados que han sido conmigo cuando me he equivocado y me han dicho por aquí no valéis. Y, bueno, la verdad que estoy orgulloso de eso también. Bueno, mi madre dice que con diamantes ejerce bajo presión. También los padres, eso funciona, aprietan, 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 pero... Total, sí, total, y para tú, para que tengas un mejor futuro. ¿Tema de gimnasio? ¿Te gusta o cumples con lo que te toca y tal? Entiendo que también es, hoy en día también es más importante porque cada vez el futbolismo es más, tanto técnico, pero como más ya físico. Sí, totalmente, cada vez es más físico, se ven equipos como el Real Madrid, que todos los jugadores físicamente son animales, el Chelsea, el Bayern, son equipos que ahora, pues, la gente no es como antes, ahora está el mínimo detalle preparado. Hay nutricionistas que antes, pues, no se miraba tanto el tema de nutrición, todos tienen hasta sus entrenadores personales, ahora el tema de competición está, los futbolistas ya parecen atletas, ¿no? Sobre todo, pues, más los de élite. Pero, bien, tema de gimnasio lo llevo bien, además aquí en Maná, pues, tenemos preparados físicos, pues, que también le meten caña y la verdad que, bien, nunca he sido muy pro gimnasio, pero, 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 pero bien, la verdad que hago lo que me dicen sin rechistar. Bueno, bueno. ¿Te queda algún sueño por cumplir, Aleix? Mi primer sueño siempre había sido jugar en primera división, lo cumplí, sí que creo que me hubiese gustado jugar más o, digamos, estar más a la altura porque creo que pude estarlo y mi sueño es con intentar llegar a primera división e intentar, pues, estar ahí el máximo tiempo posible y consagrarme ahí. Sí, porque entiendo que a lo mejor cuando tenías, pues, bueno, pero que a lo mejor puede ser el sueño de muchos, podría ser también el mío, debutar con el Madrid, ¿sabes? Pero entiendo que cuando tú te vas del Madrid, ¿vale? ¿Cuándo te vas exactamente al Madrid? A ver, yo del Madrid, desvincular, desvincular, hasta que no firmo por el Mallorca, pero sí que es verdad que yo hago dos años de Castilla, mis dos primeros de amateur, y luego me voy cedido en Zaragoza y luego a Albacete. Y luego ya me firma el Mallorca en primera división, que ahí es cuando me desvínculo del Real Madrid. Entiendo, ¿lo llevaste bien? ¿Lo subiste su...? O sea, ¿lo llevaste bien? Me refiero. Sí. O sea, que a lo mejor pasas porque el Madrid es como, digamos que es como lo más... Sí, una burbuja. Sí, estás como una burbuja que, claro, el Madrid es el mejor e incluso que, incluso creo que a lo mejor mucha gente, a lo mejor Aleix eres el mejor, no sé qué, la gente a veces se acerca mucho por interés. Y luego, ¿cuándo sales de la burbuja mediática que es el Madrid? Sí, si te soy sincero, no lo noté porque también tenía ganas. Piensa que llevabas desde los 13 hasta los 20 jugando en el Real Madrid. Y además, los dos años de Castilla jugando en segunda B, tenía ganas, aparte de dar un salto a una categoría más, porque creía que en segunda B estaba ya un poco como estancado. Yo ahí, bueno, tenía 21 años, pero creía que tenía que dar un paso más. Y no lo noté por eso, porque di un salto a nivel de categoría jugando en segunda B, que ya es fútbol profesional, en un club como Estaragoza, que es muy grande, con el estadio que tiene, la afición, la repercusión, la prensa... La verdad que no lo noté, no noté ese cambio, lo noté a lo mejor como decir, hostia, esto ya es de verdad, ¿sabes? Porque, bueno, al final ya te juegas las habichuelas, como quien dice. Sí, 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 ya estás como un puesto ya... ya has puesto la carne en el asador, realmente. Por eso. ¿Jugador favorito? Actual. Actual. Voy a preguntar el ídolo, te lo pregunto cuando termines, ¿vale? Por eso me he pensado la respuesta, la pregunta. Modric. Modric. Sí. ¿Por qué? De hecho, viendo un poco en Insta... Vale, ahora no me estás viendo, pero me estoy enseñando... Mira, a ver... Aquí. He visto que tenías fotos con, bueno, Modric, etc., con muchos jugadores. ¿Conocer a Modric te hace que sea tu ídolo o tienes admiración por Modric de por sí, por sus logros? Siempre la he tenido, porque cuando entrené con ellos, pues tampoco entablas mucha conversación, ¿no? Tú eres un chaval y ahí cada uno va a la suya y poco más, pero al final, pues, tú estás entrando y te fijas en ellos y sobre todo en él, porque también es de tu misma posición, características, entre comillas, cargando las distancias y ya te digo, por eso yo creo que siempre has sido mi ídolo y el jugador preferido. Cuando subes con el primer equipo, me dijiste lo más contable antes, lo de la pretemporada y tal, ¿os acogen más los veteranos o os juntáis más con los que entiendo que subís del Castilla, que sois más jovencitos, o os acoge, bueno, no a alguien, pero entiendo que alguien nos tiene que facilitar un poco la tarea de subir, porque entiendo que impone mucho. Sí, a ver, sobre todo con los que más relación tienes es con tus compañeros que ya conoces del Real Madrid-Castilla. Ellos en el primer equipo, pues, tienen sus amistades y, pues, hacen más con ellos como nosotros con los canteranos. Eso pasa en todos los equipos. Por ejemplo, aquí en Malaga pasa lo mismo. Los canteranos, pues, cuando suben, sobre todo en pretemporada o durante la temporada entran con nosotros, pues, hacen más entrenos porque es así. Nosotros luego, ellos luego te intentan ayudar o te animan o te preguntan qué tal, qué cómo lo llevas, pero sobre todo te llevas mucho con los que subes tú. Ahora, luego te pregunto por el Malaga, ¿eh? No nos vamos a olvidar del Malaga. No, no, te ponía el ejemplo. No, 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 digo, digo, lo tengo muy presente. Te quería preguntar otra cosita. Bueno, me has preguntado, me has dicho tu jugador favorito, ídolo que tengas de la infancia, entiendo que no es Modric. Bueno, siempre había sido Modric y ni esta, los dos. Sí, ni esta también. Xavi, bueno, sí, entiendo que el jugador es más como que juegan en tu posición. Sí, de mi perfil. Te desenvolves mejor como medio centro, pero medio centro ofensivo también. Sí, medio centro ofensivo juego también. Sí, sí, sí. Ahora llegamos, Aleix, al momento top 11 jugadores con los que has compartido vestuario, ¿vale? Qué pregunta complicada, ¿eh? Te dejo que te lo pienses, ¿vale? Mira, y los voy poniendo, ¿vale? Mira, formación, bueno, he puesto directamente el 4-3-3, ¿vale? Para que no, bueno, 4-3-3, si quieres lo podemos cambiar, pero bueno. Mira, ¿sabes? Mira, dime el portero que creas. Estaba pensando en el portero solo, porque... Sí. Cristian Álvarez, yo creo, que es lo mejor que he compartido. Y me refiero, yo estando en el equipo, Cristian Álvarez. Ahí te he pillado ya, ¿eh? Sí, ahí me has pillado, ¿eh? Porque no me sale, y no sé por qué no me sale. Qué raro. Espera, a lo mejor no le he dado bien. Creo que sí que me ha salido. ¿Compartiste mi historia con él en Zaragoza? Sí, en Zaragoza. Vale, 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 sí, no, no, que me confundí. Vale, vale, sí, 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 ya está, ya está, ya lo tengo, ¿eh? No me has pillado. Ahí me has pillado. Defensa central. Central, Mario Hermoso. Uf, top. Y el otro... Antonio Raíllo. De Mallorca. Ahí, ahí, ahí. No sé por qué a veces no. Claro, es que el problema es que como no esté en el FIFA, no me sale. Pero sí, ahora sí que me sale, ya está. Ya tenemos la pareja de centrales, lateral derecho. Sí, a ver, tendría que pensar. Lateral derecho tengo dos ahí. Tengo a Álvaro Tejero y a Raf Hakimi. Sí, pero cuando yo jugaba en mi época me gustaba más Tejero. ¿Sí? ¿Ponemos a Tejero? Sí, ponemos a Tejero. Ahora no hay comparación, lógicamente. Ya, ya. Pero cuando yo... Sí, 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 sí. Mira, vamos a poner que este año sacaba una carta IF a Álvaro Tejero. Pues le vamos a poner la carta IF para que quede más... Que quede más dinámico. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo, Reguilón. Uf. Bueno, no, pon Matías Oliveira mejor. ¿Sí? El que ha firmado, sí. Me parecía... Que ahora ha firmado el Nápoles. Ay, no sé por qué. Espérate. No sé si no me lo está encontrando. Si no me sale, qué raro. Está en el Nápoles. Sí, 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 lo sé, lo sé. No, no, sí sé quién es. Pero... A lo mejor no sé. Bueno, ¿te sabe mal si pongo a Reguilón? Que va, para nada. No, no, sí. Ponemos a Reguilón. Sí, sí, sí. No, ya te digo a la par los dos, o sea, por eso te he hecho primero Reguilón. ¿Medio centro? Claro, medio centro te diré de pivote... Ah, meisfe. No, te diré de pivote a Marcos Llorente, porque yo lo conozco como pivote defensivo. Uf. Y la verdad que sí, era una pasada jugar con él en el medio. De hecho, antes que hablábamos del tema nutrición y tal, Marcos Llorente me parece espectacular. Creo que lo lleva todo rajatabla. De hecho, tiene hasta su... Sí, sí, sí. No. Sí, ya cuando estaba conmigo, ya cuando estaba conmigo, era un loco de cuidarse. Pero bueno, ahí están los resultados. Sí, no, 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 espectacular. La verdad es que espectacular, Marcos Llorente. Lo muevo aquí. Medio centro y izquierdo. Ah, Dimitri. Te podría decir... No, Valverde también. Te podría decir, sí, los dos. Bueno, no sé qué formación has puesto. Estoy en 4-3-3, ¿vale? Pero sí, eso es la palabra. Sí, no. Con interior de hecho Valverde, sí. Vale. Y el otro no. ¿Y el otro medio centro? El otro medio centro... No sabía qué decirte. Te podría decir Javi Muñoz también. Sí, Javi Muñoz. Ahora está en el Eibald. Sí. Javi Muñoz. ¿Extremo derecho? No te podría... Es que he jugado con muchos. Si has jugado con tanta gente que se te olvida ya un poco... ¿Extremo derecho? Te podría decir... Odegaard. Odegaard. Oye, has jugado con todo el mundo, ¿eh? Aleix. Sí, he jugado con muchos, sí, sí. Has jugado con todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. ¿Hacemos el extremo izquierdo o quieres el punta? Delantero Mariano. Delantero Mariano. Sí, delantero Mariano. Delantero Mariano. ¿Y extremo izquierdo? Extremo izquierdo. Déjame pensar en lo que he jugado. Por curiosidad, con Cristiano, ¿has compartido vestuario? Habrás entrenado con él, ¿no? Sí, bueno, hice la pretemporada. Pero bueno, como al final no lo considero que haya jugado como temporada, pero sí, coincidió con él en algún entrenamiento y tal, y en la pretemporada. ¿Y te chocó mucho ver a Cristiano? Sí, hombre, es impactante. Cuando eres joven y ves ahí una estrella como Cristiano Ronaldo con tantos manos de oro y valorar como está valorada, pues impresiona mucho, la verdad. Sí, sí. Normal, normal, te entiendo, te entiendo. Si yo lo tuviera adelante, no sabría qué decirle a Cristiano. Sí, sí, total. Cristiano, una foto. Y ya está. ¿Y el extremo izquierdo? ¿Quién quieras? Ah, si no te podría poner a Mariano de extremo izquierdo y te pondría arriba a Borja Iglesias. Como quieras, perfecto. Sí, sí. Borja Iglesias en Zaragoza. Está el panda muy top ahora, que se ha hecho un temporada con el Metis. Sí, sí, está muy bien. Pues mira, así queda, bueno, no lo estás viendo tú ahora, pero tu once queda portería Cristiano Álvarez, Mario Hermoso, Reglón, Raíllo, Álvaro Tejero, Marcos Llorente, Valverde y Jai Muñoz. Bueno, Odegaard me sale como media punta, pero no pasa nada y Mariano está como punta y arriba, banda derecha, Odegaard, punta, Borja Iglesias y extremo izquierdo, Mariano. Oye, equipazo, ¿eh? Sí, no está mal. ¿Pero que me cuentes alguna anécdota que me puedas contar de la deis, de la deis jovencito? ¿Ya como futbolista o no? ¿Alguna anécdota? ¿O que hayas tenido como futbolista también alguna anécdota tipo, como se diría en catalán, el Aleix, Aleix Trapella? Aleix Trapella, pues que no era muy Trapella, pero te lo pueden decir mis padres, que siempre he sido muy bueno, no te podría decir así. O alguna que ahora ya ha prescrito. O no recuerdo, hombre, seguro si se preguntan a mi padre, él tendrá más memoria que yo, pero yo no recuerdo ahora mismo ninguna, la verdad. Sí, o alguna que, no sé, con los compis de la fábrica, por ejemplo. ¿No? Es que no, ahora no me viene. Si me lo hubieses dicho, seguro que me hubiese puesto a pensarlo, pero ahora mismo no me viene ninguna. O a lo mejor no se pueden contar, ¿sabes? A lo mejor no se pueden contar. Pero no, no me viene ninguna, la verdad. Tranquilo, si se te viene luego, me lo dices y si no, no pasa nada. ¿Recomendarías ser futbolista? A un chico joven, porque el programa está, bueno, es para la gente joven, para los adolescentes. ¿Recomendarías ser futbolista? Sí, 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 pero sí con todo lo que conlleva, lo que hay que trabajar y etcétera. Es muy duro. Lo que más, lo que más. Parece muy bonito, pero es muy, muy, muy duro. Sí, sí, claro, que no todos jugarán fútbol, claro. Lo que más, lo que menos te gusta ser futbolista? Lo que más, que hago lo que me gusta y la vida que puedo llevar. ¿Y lo que menos? Lo que menos, el tema postureo, etcétera, del mundo del fútbol, no me gusta. No te gusta, bueno, pero entiendo que te hace postureo, tipo, obviamente, si te paran y tal, entiendo que te hacen muchísima ilusión, si te paran por la calle y tal. Sí, no, no me refiero a eso, pues lo típico, pues redes sociales, etcétera, soy bastante cero en eso. Llegamos al, que te he dicho que íbamos a hablar del Málaga, ¿vale? Llema Málaga, ¿cómo estás? Estás muy ilusionado con el proyecto, vuelves al Málaga, ahora te han dado, sí, sí, ahora te han dado 10, llevas el 10. Sí, bueno, lo he cogido yo, quedaba libre. vale, vale, vale. Sí, quedaba libre y lo he cogido yo, pero bien, contento, llevaba dos años, dos años muy malos en Mallorca, sin confianza y en enero decidí salir el año pasado, por suerte, sí, es verdad que sufrimos para salvar la categoría, pero volví a ser feliz jugando, me encontré muy bien con el club, con la ciudad, la gente conmigo bastante bien y decidí que quería, que como fui feliz, pues quería volver aquí para intentar volver a serlo y la verdad que contento, sí, es verdad que hemos empezado la liga, pues mal, mal, pero creo que tenemos equipo de sobra para revertir la situación, llevamos dos jornadas, tenemos muy buenos jugadores y la verdad que estoy ilusionado, la verdad. ¿Ha venido al Málaga un grande de primera división, Rubén Castro? Sí, 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 la verdad que sí. ¿Te hacía ilusión que venía Rubén Castro? ¿No habías coincido con él nunca, con Rubén Castro? No, bueno, en contra sí, en contra sí, pero jugar con él no, la verdad que es una pasada, ¿no? Jugar con jugadores de nivel de Rubén y que luego, pues en el campo te ponga tantas facilidades a la hora de desmarcarse, luego también es un jugador que juega muy bien a nivel posicional, que sabe cuándo dejártela de cara, cuándo te la tiene que dar, la verdad que es una gozada. Y además de cara a gol. Sí, 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 muy bien. Aleix, te deseo toda la suerte del mundo, ¿vale? Con el Málaga, de hecho el otro día estuve, el otro día te estuve, estuve viendo, ¿vale? Ajá. Pero bueno, no pasa nada, me hace ilusión verte. Termina la frase. Sí. Málaga, asciende. A primera. Ajá. Algo loco que puedas hacer o algo que digas. Si el Málaga asciende, no sé, o alguna cosa que te he referido a mí o algo que yo no sé. Hay gente que dice, me rapo, pero a lo mejor ya que estamos haciendo, no sé, lo que quieras. Si el Málaga asciende... Te diría el pelo, te diría el pelo, pero no puedo porque a las semanas me tengo boda, o sea que es imposible. Si el Málaga asciende, pues ser el más feliz del mundo. Oye, que realmente es lo importante que seas feliz y ojalá asciendáis. Ojalá. Primero hay que salvarse y luego ya ir para arriba. Bueno, pero yo estoy convencido de que vais. Tenéis equipazos, de hecho me he estado viendo ahora al Málaga bastante y tenéis equipazos de sobras para revertir la situación. Sí, tenemos buenos jugadores, ahora hay que acoplarse bien entre todos. Ya estamos casi terminando, ¿vale? Estas como, sí que son ya preguntas como más rapiditas, ¿vale? Vale. ¿Tema música? ¿Cantante favorito? Me gusta mucho Izzal. ¿Sí? Izzal, ¿eh? ¿Un superpoder? ¿Superpoder? Volar. ¿Tik o manía o algún ritual que tengas antes de salir al campo? No sé ya ver. Salir con, sí, salir con la pierna derecha tres veces. ¿Sí? Tocar tres veces el suelo con la derecha. Sí, manía. ¿Y cuando no lo has hecho? Soy bastante supersticios. No, es que siempre lo hago, imposible que no lo haga. Pero, o sea, lo hiciste directo, o sea, pero ya te salía de ti. No, o sea, no me acuerdo con cuándo empecé a hacerlo, pero desde que tengo memoria que lo hago. ¿Valeis? Llegamos, tipo, a la parte, ¿vale? Estas son las que pregunto a todo el mundo, ¿vale? ¿Valeis? Dinero en el banco. No, es broma, ¿valeis? Mira, tu red y green flags, ¿vale? ¿Sabes qué son las red y green flags? Básicamente son actitudes, ya leis, pues las, ahora dime tus red flags, ¿vale? Actitudes que detestes de una persona. Actitudes, ser, ser mentiroso, la verdad, ¿sí? Sí, ser mentiroso. Ser mentiroso, mentiroso, y, ¿y tú green flag? Actitud, alguna actitud que, si una persona, pues tú ves que tienes actitud, o algo, o que te transmite esa actitud, que a ti ya te caiga, bien o en gracia. Alegría. Vale, alegría. Aleix, la última pregunta, ¿cómo te ves dentro de cinco años? ¿Cómo dentro de cinco años? A nivel futbolístico, personal, ¿cómo quieres que te responda? Como quieras. A nivel personal, ser feliz, si puedo, pues ojalá formar una familia. ¿Te ves como papi? Sí, en unos años, ¿por qué no? Y a nivel futbolístico, como te he dicho antes, mi sueño sigue siendo el coger experiencia en primera división, volver a ir a y demostrarme que puedo estar en ella y en cinco años, ¿por qué no? Me veo en primera división. Oye, Aleix, de verdad. Y si es con el Málaga, pues sería la hostia. Sí, la verdad es que sí. Con el equipo que sea, Aleix, mientras tú seas feliz, bueno, pues te deseamos toda la suerte que se te cumpla, ¿vale? Aleix, muchas gracias. Aquí en pantalla sale tu Instagram. El tema Instagram has dicho que no eres mucho del postureo, pero bueno, si quieres, ya sale en pantalla el Instagram, ¿vale? Sí, ningún problema. Sí, bueno, el tema Instagram, nos lo comentas, Instagram, ¿cómo es tu Instagram? Para que la gente te pueda ir a seguir. Ajá, Febas Aleix. tal cual, bueno, tal cual lo tenéis aquí en pantalla, ¿vale? También tenéis el mío, a ver si nos sigue Aleix también. Perfecto, ningún problema. Muchísimas gracias Aleix, un placer. A vosotros. ¿Vale? Y te deseo lo mejor, tanto en lo personal como en lo colectivo y muchísimas gracias por venir al programa, ¿vale Aleix? A vosotros, he estado muy a gusto y un placer conocer y pasar un rato con vosotros. Cuídate Rey, mucha suerte. Muy bien, hasta luego, chao. En la calle me conocen como el hip, hop, the hip, the real damn script, move el culo.